¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero seguirles platicando acerca de las familias aromáticas relacionadas con los aceites y las emociones. Y quiero platicarles de este grupo de aceites, ¿sale? Y son los aceites especia. Estos aceites tienen la particularidad de que, pues bueno, como su misma naturaleza, es como contener mucho en poquito. Por lo tanto, los aceites emocionales especia tienen que ver con la intriga, el misterio, la aventura y con esa pasión por la vida, como acerca de los pequeños detalles. A final de cuentas, pues bueno, la historia del hombre es escrito a partir de las especias. Las especias, yo por ejemplo aquí en las que les enseñé, tengo casia, canela, clavo, jengibre, cardamomo y pimienta. Son aceites que con una sola gotita puedes aromatizar mucho y son aceites que emocionalmente se utilizan cuando estamos apáticos o aburridos. Entonces, pues bueno, los combinamos con otros como para fomentar justamente la emoción, el misterio, la aventura, la energía creadora y la creatividad. ¿Sale? Pues muy bien, mañana seguiremos, bueno, mañana es la clase de emociones, por si alguien nos quiere acompañar, todavía alcanza a llegar mañana. Pero si no, de todos modos, vamos a seguir aquí platicando acerca de todas las familias aromáticas y de cómo irlas mezclando. Y si le das click aquí, vas a ver todos los videos que existen en el canal, no en la vida, acerca de aceites esenciales y emociones. O si quieres saber acerca de cualquier aceite esencial, puedes dar click aquí para suscribirte. Nos vemos mañana. Bye.